La última vez te entrevisté, te entrevisté acá y has perdido con Federer en el 2005 ¿Qué cambios hay en vos de aquella época hasta ahora? Bueno, creo que muchos cambios Creo que desde el 2005 de esa vez hasta ahora viví muchas cosas Buenas algunas, otras muy malas Pero bueno, creo que mi vida cambió muchísimo y yo cambié muchísimo también Creo que también estar dos años más maduro o viviendo cosas difíciles y superarlas Creo que a uno lo pone en diferente posición Pero creo que si hablamos de tenis es dos posiciones diferentes La otra vez había perdido y ahora estamos ganando Así que creo que esa es la posición de hoy, diferente a la de Cañas en ese año ¿Nos podés contar en dos minutos el tema del doping? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó? No, creo que como fue, está más que claro Fui a buscar un medicamento en lo del médico porque estaba con congestiones Me dieron los medicamentos a la tarde, pasé a buscarlos, los agarré, los tomé Y me dio positivo, dicen que se habían equivocado en lo que me habían dado Pero bueno, creo que mi única negligencia, como dicen, es no haber rechequeado lo que el médico me daba Que pasó por muchas manos antes de que me llegó a mí, que son la gente que trabajaba en el torneo Pero era la manera habitual de trabajar en ese torneo los doctores Así que es algo que yo confiaba desde tantos tiempos Así que creo que, bueno, eso es lo que sucedió con el tema ¿Cómo terminó? Bueno, yo el primer día que cuando me entero Di a la conferencia de prensa diciendo lo que había sucedido Esto mismo que te estoy contando Tuve la primera apelación y la ATP me había dicho todo lo contrario Me había dado dos años de sanción y diciendo que yo había tomado algo para sacar ventaja Y todo eso, fuimos al CAS, pudimos comprobarlo, que no había sido así Lo que comprobamos es lo mismo que había dicho yo el primer día Que había sucedido, que había ido al médico, que me habían dado algo Que yo, mi pequeña negligencia que ellos dicen es no haber rechequeado lo que ellos me dieron Pero bueno, creo que principalmente no me siento que haya cometido un error Creo que es la manera que se basaba en el torneo Y yo me adapté a lo que estaba, como se manejaban en los años anteriores Que había estado ahí como cinco o seis veces anteriores Así que creo que a veces es difícil, ¿no? Cuando uno le dan una sanción y no comete un error Es difícil aceptarla y es difícil vivirla Pero bueno, creo que hoy estamos en otro momento ¿Te imaginabas este regreso tan glorioso? Con los futurs, con los... Cuando empezaste a jugar, ¿cómo se llama? Los challengers Los challengers, ganaste, arrasaste ahí Mirá, creo que lo pensaba, trabajé para eso Pero no... pero nunca es fácil Sabía que tenía dos posibilidades Arrancar muy bien como me sucedió O tampoco por ahí no arrancar de la manera y después lograrlo más tarde Creo que no sabía después de tanto tiempo Estar fuera, 15 meses de estar fuera del circuito Es difícil Me sentía jugando excelente Venía entrenando con los chicos que venían del circuito Todos los días Venía haciendo un trabajo físico muy, muy duro Venía con mucha confianza en mí Pero creo que es difícil a veces no tenerlo... La competencia cerca, no saber cómo uno va a reaccionar en momentos en competencias que no se pueden entrenar Entonces creo que esa era la duda que me quedaba Pero la verdad que es increíble lo que estoy viviendo Lo que me está pasando en el sentido... Jueve... Gané de los challengers de jueves Gané casi todos Bueno, en el nivel del mar todos Volver a ganar una Tepetour hace tres semanas atrás Hoy nada menos que ganarle al jugador a ganar Creo que son cosas increíbles, me están pasando Y creo que es una... La verdad que es un premio a toda la gente que me apoyó Creo de mi lado Creo que lo único que le puedo prometer a la gente que me apoyó en Argentina por tanto tiempo Es salir a la cancha y dar lo máximo de mí Creo que lo di siempre Y es lo único que le... Estoy convencido que lo voy a hacer siempre Así que... Que todos los que me apoyaron, que fueron muchos Todos los que me bancaron en los momentos difíciles que fueron Esos 15 meses Creo que esto es... Por ahí la gratitud que le puedo dar de mi lado ¿Este es el mejor triunfo de tu carrera, de hoy? Creo que por números y por todo, sí Sería muy estúpido decir que no Es difícil, me están preguntando Y la verdad es que no lo estoy sintiendo como si fuera el mejor triunfo de mi carrera Me enseñé con muchas chances Me sentía, la verdad que confiado antes de entrar Entré a la cancha a ganar Que la otra vez cuando jugué en el 2005 no lo había hecho Entré a la cancha a ganar y me sentía que tenía muchas posibilidades Creo que igualmente muchas veces entras así con este tipo de jugador Y jugando un gran tenis no lo puedes ganarle Creo que se dieron muchas cosas Creo que hoy jugué un gran tenis Creo que pude aprovechar las oportunidades que tuve Y bueno, creo que Digamos que dentro de una hora va a ser el triunfo más grande de mi carrera Si no fuera esto, ¿cuál fue el otro? No sé, creo que hay momentos Es difícil poner un triunfo en sí En el tenis O por lo menos para mí Creo que muchas circunstancias que vos vivís en el momento del triunfo Te llevan a ser momentos importantes Creo que por ahí el ganar la final de mi Master Series en Toronto cuando gané Fue un triunfo increíble Por ahí no por el triunfo, pero sí por la situación que está viviendo Llevar a Argentina al grupo mundial después de 10 años que no estaba en el doble cuando jugamos con Lobo Que es un doble, pero para mí la situación también fue un triunfo increíble Ganar mi primera TP Tour también Entonces por ahí ganarle un partido increíble que jugamos con Hedman en Australia hace 3, 4 años atrás Partido de 5 horas Creo que son momentos que uno va viviendo que los lleva Pero creo que por ranking Por el jugador a vencer Y por lo que es y por lo que va a seguir siendo Federer Creo que es el triunfo más grande de hoy De mi carrera y de mi vuelta Y de todo lo que me está pasando Gracias por ver el video